¿La grabación? No. Buenos días a todos los asistentes en la sala de Zoom del ICA y también los que nos siguen por aplicaciones. Estamos iniciando la tercera sesión del Seminario Permanente de la Red Seal México y hoy el tema es un tema de mucha importancia y mucha actualidad que son las alternativas de producción agrícola en la Sierra de Guerrero para la sustitución de la amapola. Los integrantes del Observatorio para la Reconciliación, el Desarrollo y la Paz de los Pueblos de la Sierra de Guerrero, a quien agradecemos mucho que hayan hecho un espacio y un tiempo en su agenda muy complicada y con muchísimo trabajo, son quienes nos van a exponer el tema de hoy. La sesión fue coordinada por el maestro Álvaro Urreta Fernández, del cual leeré la semblanza un poco más tarde. Y las presentaciones correrán a cargo de los integrantes del Observatorio, la ingeniera Aurora Aguilar Rojas, el licenciado Sergio Canales Martínez y el ingeniero Freddy Bernardino Rojas, que es el presidente del Observatorio. Entonces, voy a pasar la palabra, después de leer su semblanza, al maestro Álvaro Urreta para que él haga una presentación general de este proyecto de trabajo para buscar alternativas de producción agrícola para la sustitución de la amapola en la Sierra de Guerrero. El maestro Urreta Fernández es economista por la UNAM y maestro en Derecho Económico por la UAM Xochimilco, en donde obtuvo la medalla al mérito universitario. De 1971 a 1995 fue funcionario público en áreas ligadas a la educación y el desarrollo rural, regional y territorial. Ha sido conferencista en universidades nacionales y extranjeras en temas de desarrollo rural, cooperativismo, educación, medio ambiente y recursos naturales y ha publicado artículos en libros y en la prensa escrita. Ha participado en programas de radio y televisión. Actualmente es integrante de nuestro proyecto académico de la Red Sial. Es también productor rural desde hace décadas, integrante del grupo de productores de nopal Emiliano Zapata de Tlanepantla, Morelos, y representante de productores en la central de Abasto de la Ciudad de México. Ha participado en foros ante la Comisión Europea en Bruselas y participó en la reconstrucción productiva de Haití después del terremoto de 2010. Formó parte del grupo que elaboró el informe por el derecho a la alimentación adecuada de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria y asociado de la Red de Agricultura Familiar y Campesina. En octubre de 2019 fue director general de Políticas y Estrategias para la Movilidad Humana de la Comar en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Actualmente es secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social del Estado de Morelos. Entonces le damos la palabra al maestro Urreta para que nos haga la introducción al tema de hoy. Pues, buenos días. Gracias, María Cristín. Como bien lo dices tú, ya hace más de una década, si no me acuerdo, es desde el 2009 que estamos en la Red Cial. Ha sido ya, pues ya vamos para dos décadas. Ha sido un proceso y un ejercicio muy interesante donde la academia, o sea, profesores, investigadores, estudiantes, funcionarios, organizaciones civiles y productores hemos intercambiado saberes y nos hemos retroalimentado sobre todo una perspectiva territorial de desarrollo local y agroalimentaria. Ha sido una experiencia interesante con instituciones como la UNAM, el Politécnico, el Instituto de Investigaciones Económicas y el de Sociales, la UNAM, la Coordinación de Humanidades, la UAM, la Chapingo, la Universidad de Chapingo, el ICA, por supuesto, el Poli, el Colegio de Postgraduados, el CIRA de Francia, donde hemos tenido muchos compañeros con los que hemos intercambiado ahí también muchos debates. Y en fin, y hay un equipo, pues, muy grande de la Red Cial que, pues, ha jugado un papel interesante cada uno con sus perspectivas y sus discusiones. Entonces, bueno, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por entendernos que era importante porque, bueno, pues ustedes saben que yo en los tiempos pasados que siempre me ha tocado esa responsabilidad del vínculo con productores, pues, fue mucho el territorio de la producción de nopal y territorio de Tlanepantla, Morelos, también de hortalizas, el antiplano con la central de abasto. También los debates que hemos tenido después del terremoto allá en San Gregorio, que estuvo la Red Cial, el taller de Miski, que fue muy interesante, incluso donde vinieron compañeros de Francia, el debate con Haití, que también la Red Cial estuvo y otros más. Pero ahora, y Cristina lo entendió muy bien, creíamos que por las circunstancias era importante incorporar a la Sierra de Guerrero en este debate, con una perspectiva territorial y agroalimentaria. ¿Cómo nació este observatorio que hoy presenta estas, hace estas presentaciones? Bueno, en agosto de 1900, desde 2018, en Acapulco se celebró un foro de escucha por la pacificación y la reconciliación. Nos tocó coordinarlo con otros compañeros y, pues, ahí hicieron presencia prácticamente grupos de todo el estado, más de mil gentes en 70 mesas de trabajo, un debate muy profundo, con muchos dolores, con mucha intensidad. Y dentro de ese contexto estuvieron actores de la Sierra de Guerrero, de los 15 municipios de la sierra, con sus planteamientos, dijéramos, pues, de dolor, de abandono, que estaba en la sierra. Yo me acuerdo un documento que, por cierto, recientemente me enviaron Antonio Cervantes y Tomás Bustamante sobre un plan de la sierra, en donde se reconocía desde entonces, hace varios años que se publicó por la UAGRO, por la Universidad de Guerrero y por la Secretaría de Reforma Agraria, pues todos los dolores, los atrasos, las dinámicas y las violencias que se estaban viviendo ya en la sierra. Entonces, por eso, este grupo estuvo muy intenso en ese foro. Al final del foro, hubo una reunión exprofeso con los actores de la sierra y en donde siento yo que fue, a reserva de lo que opinan las compañeras y los compañeros, el germen, el nacimiento, el génesis de lo que es hoy, el observatorio, que con todas sus tristezas, el desplazamiento forzado, que ha habido mucho desplazamiento forzado en la sierra y la búsqueda de alternativas productivas para ir sustituido la amapola, que ha sido una fuente de violencias. Violencias que, pues, como lo dijo en ese foro Alejandro Encinas, que fue representando al presidente junto con Loretta Ortiz, pues había muchas dolores, muchas cuestiones acumuladas, muchos antecedentes de abandono que no se han resuelto. Ayer, si no me equivoco, ayer en el Universal, el periódico Universal, el propio subsecretario Encinas reconoció la profunda crisis y las violaciones de derechos humanos que siguen presentes, pues sí, una herencia dolorosa, pero que no ha sido, a pesar de los avances, suficiente para resolverlas, aunque hay una nueva perspectiva. Violencias, desapariciones, desplazamiento forzado, una ley que está pendiente de desplazamiento forzado, que está en el Senado, que no se ha terminado de dictaminar y, por supuesto, de aprobar y eso está atrasando mucho las cuestiones. Entonces, bueno, todo eso es la sierra en todas sus complejidades. Creo que también hay, lo hemos visto en la sierra, pues mucha descoordinación interinstitucional, cada instancia va por su lado, a veces con acciones interesantes, pero sin coordinación. Bueno, nosotros hemos planteado incluso que a veces dentro de la propia Secretaría de Gobernación, entre las dos subsecretarias, tienen que coordinarse en ambos casos para articular acciones. Es un problema histórico de la descoordinación entre las instituciones. Entonces, estos planteamientos que desde entonces, desde el foro y luego en la construcción de lo que ha sido, lo que es hoy el observatorio, ha planteado la necesidad de la articulación institucional y la concertación social y la participación desde abajo con la gente, como lo van a explicar Aurora y Freddy y Canales, la constitución de los consejos de paz regionales por territorio. Entonces, bueno, sí hay un intento de coordinación. Hace unos días tuvimos una reunión ya con la Secretaría de Gobierno en Guerrero para ir jalando esta coordinación entre los tres niveles del gobierno. No es fácil, pero creo que ahí el observatorio está jugando un papel muy importante. ¿Quiénes van a hablar? Pues va a hablar Aurora. Aurora es originaria de la sierra, tiene una familia muy bella, es agrónoma, especialista en silvicultura y manejo forestal, que bueno, en la sierra, como ahorita lo van a decir, es un, hay una gran densidad de biomasa, un bosque precioso que tiene un efecto también sobre su balbo y las aguas, pero que está siendo destruido y ella pues tiene, tiene muchos conocimientos al respecto. Tiene un espacio de co-desarrollo en su propia comunidad y es una muy buena productora de aguacate junto con Luis, su marido y su familia. Ha trabajado mucho en la construcción de la paz, muy a fondo, pactando entre las comunidades para construir paz y desarrollo productivo. Y bueno, hoy en día es la tesorera del observatorio y además, bueno, articulada ahora como funcionaria en la Secretaría de Bienestar en una combinación muy interesante. Entonces, bueno, es un personaje que ha jugado un papel importante en este proceso de construcción de paz y desarrollo en la Sierra de Guerrero. ¿Quién es Freddy? Bueno, Freddy es de Cuatro Cruces, Juchitlán. Bueno, él y su familia vivieron violencias desde niño. Hay toda una historia ahí en su corazón y en sus planteamientos. Vivió muchas adversidades y a pesar de esas adversidades logró estudiar y estudió ingeniería civil. Y bueno, un poco por sus antecedentes familiares, un poco por su historia, un poco por lo que en su corazón hay, ha sido un organizador muy positivo desde las comunidades para construir desarrollo y paz. El aguacate, el mezcal, las alternativas, pues han sido para Freddy un reto igual que para Aurora. Y actualmente, pues es el presidente del observatorio, así lo nombró la Asamblea General, en donde participan los consejos de paz de cada comunidad de los diferentes municipios en donde están. ¿Quién es Sergio Canales? Bueno, Sergio es economista, ha trabajado mucho en términos académicos y operativos en el tema del cooperativismo. Fue en Guerrero director de un instituto de apoyo al cooperativismo en la época de Cervantes Elgado. Muy interesante el proceso. Tiene mucha experiencia en planeación y presupuesto porque estuvo en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Presupuesto y además por otros elementos que él tiene. Tiene muchos saberes en términos de políticas públicas y bueno, hoy es el gerente del observatorio. Entonces, como ven ustedes, es una amalgama muy interesante de actores sociales de la sierra, de esos territorios muy vinculados a los territorios con saberes distintos, que es el caso de Aurora y de Freddy, y un técnico gerente que es el que apoya todo este proceso, incluso para incidir en políticas públicas. El observatorio también, no van a hablar hoy, pero tiene una composición académica. Hay compañeras de la Universidad de Guerrero, de la UNAM, de la UAM, muy interesantes, que son hoy en día también ya parte del observatorio en un grupo externo asesor que me toca coordinar a mí y en donde también participan periodistas y una que ganó el Premio Nacional de los Derechos Humanos, una Optilia Manuel, que es una indígena MEPA de la zona de la Costa Chica, Montaña Baja, Costa Chica, y bueno, las compañeras universitarias que están trabajando intensamente sobre la sierra. Una de ellas, por cierto, acaba de terminar su tesis de maestría en la UAM sobre guayameo, las exclusiones, las violencias y las alternativas productivas en el posgrado de desarrollo rural de la UAM. Entonces, bueno, es un equipo también que nos ayuda entre todos. Entonces, hacemos una especie de amalgama epistemológica, ¿no?, entre actores desde abajo y actores académicos, actores políticos, técnicos presupuestales. Ese es el observatorio, esos son los que van a hablar hoy en día, ¿no?, en este momento. Esa es mi introducción. Creemos que el observatorio tiene, con eso cierro, muchas posibilidades como organización civil, muy sui generis, porque es una sociedad civil muy metida en el territorio, muy articulada, está legalizada en notario público, pero está muy articulada a los consejos de paz, como lo van a explicar, y pues está jugando hoy en día un papel en el debate de cómo sustituir la amapola con actividades productivas de desarrollo local agroalimentario en la sierra, que implica también la construcción de la paz. Entonces, después de esta intervención, no sé, María Cristín, si tú les vas dando la palabra o yo se las voy dando a las ponentes. Tú, por favor. Bueno, entonces le pedimos a Aurora, ya leí su, ya dije lo que ella es, entonces ya no me voy a entretener en eso, entonces, por favor, Aurora, si tomas la palabra. Hola, ¿qué tal? Buen día. De verdad, qué gusto estar con ustedes y poder compartir esta experiencia de los territorios de paz de la sierra de Guerrero. Y bueno, el tema que me trae aquí a esta reunión es precisamente las alternativas productivas. Que bueno, para eso yo creo que el compañero Sergio va a abordar mucho sobre el tema, la parte de diagnóstico, lo que caracteriza a nuestra sierra y las condiciones en las que se vive. Pero bueno, gracias, maestro Álvaro, por la presentación. Vamos a ver, dice que se está compartiendo bien la pantalla. Si se aprecia la presentación. Ya llegó. Ah, ok, excelente. Muchísimas gracias. Gracias, primeramente. Si puede ponerlo en pantalla entera, mejor. Permítame. ¿Está bien? Sí, ya. Lo vemos muy bien, gracias. Bueno, pues aquí son imágenes reales de lo que se puede tener en la sierra. Y pues estas alternativas productivas nos son el resultado de un esfuerzo por cambiar las formas de vida que han caracterizado a la sierra de Guerrero, que internacionalmente pues conocida por su alta violencia, su marginación. Estamos hoy en la lucha por ser la octava región económica del estado, lo cual que quizá permita las mejores condiciones de vida. Pues aquí, como podemos ver, la sierra de Guerrero pues tiene muchísimas fortalezas, muchas condiciones climáticas, muchos tipos de, incluso de suelo, topografía, que nos permitirían pues tener un buen desarrollo social y económico, ¿no? Pero pues estamos en una desigualdad social que nos lleva a los contrastes y tener unas condiciones muy adversas en el territorio que nos han llevado a un fracaso continuo de nuestras iniciativas, iniciativas productivas. Entonces, este fracaso continuo se debe a las condiciones que tenemos de comunicación, de salud, de educación, de todos los servicios que debiéramos tener en este territorio. Este fracaso continuo lo tengo que mencionar como tal porque nos lleva nuevamente a retomar la actividad preponderante que ha tenido el territorio, que es el, que son las actividades ilícitas. Estas actividades ilícitas, pues, pues han agudizado nuestra pobreza, nuestra vulnerabilidad social, pues ha limitado grandemente el desarrollo económico. Y, pues, el tema que aborda nuestro compañero Freddy, pues, será el cultivo de, de la amapola, ¿no? La cual, pues, no requiere de las condiciones ni de los servicios que, que acabo de mencionar, porque mientras más marginado esté el territorio, mientras menos comunicado, pues es un cultivo que puede desarrollarse ampliamente. Ampliamente. Estos altos índices de pobreza y de degeneración del tejido social y la inseguridad que caracteriza a nuestra Sierra de Guerrero, pues no es una casualidad. Es un evento que se ha venido cultivando desde hace muchísimos años. Que como sierraños nos atreveríamos a decir que es un, una acción que se ha programado incluso. Porque las condiciones que se han tenido no dan para más. No se puede exigir o no se puede aspirar a tener más cuando los servicios básicos, mínimos, necesarios, son escasos, son carentes o no se encuentran en nuestro territorio. ¿Qué buscamos con las alternativas productivas para nuestro territorio sierra? Pues buscamos esta transición de la economía informal, ilegal, perseguida, señalada a una economía pues formal que nos permita pues ser visibles, que nos permita sentirnos orgullosos de lo que estamos produciendo, de lo que estamos haciendo, que nos permita un espacio, pero que sobre todo sea a través de las alternativas productivas podemos tener actos de justicia social y sobre todo el tener justicia social pues lógicamente que nos llevará al desarrollo de nuestras capacidades, de nuestras habilidades como cierreños y sobre todo lo muy anhelado hoy en día a la resolución de conflictos que nos han caracterizado y nos han señalado. Con las alternativas productivas pues buscamos llegar a ciertas acciones y a tener ciertos alcances. El cultivo de la amapola en la Sierra de Guerrero desde los años 60 pues no requiere de tanta infraestructura caminera, no requiere de medios de transporte para su comercialización. Es una materia prima de muy pequeño volumen y de alto valor económico que se transporta fácilmente en cualquier medio, incluso en una cuatrimoto que no ocupa de un espacio o de una infraestructura caminera con condiciones adecuadas. Y mientras más se agreste al terreno, pues mejores son las condiciones para la comercialización de este cultivo ilícito. Las alternativas productivas nos demandan pues tener mejores condiciones de comunicación. Aquí muestro unas imágenes. Pues estos son nuestros caminos. Normalmente son, es normal. Para nosotros es normal pues quedarte ahí dos, tres horas o pasar la noche en el otro extremo del camino donde no puedes pasar hasta que se reúnen, nos reunimos pues compañeros y buscamos las formas y a pico y pala logramos hacer pasar un vehículo o simplemente ya pasamos caminando y dejamos las camionetas al otro lado. Pero las alternativas productivas en este caso de la producción de aguacate en la Sierra de Guerrero pues ya no nos permite esto. Necesitamos caminos que nos permitan el libre tránsito todo en la época del año, que nos permitan reducir los costos de producción y los costos de comercialización para nuestros cultivos. Y entonces hablar de alternativas productivas es hablar de disponibilidad de servicios. En este caso estoy hablando del tema de comunicación, que es la infraestructura caminera que está muy raquítica y carente en nuestra Sierra de Guerrero. Así también necesitamos pues la disponibilidad de un servicio básico que es la salud. En la Sierra de Guerrero, el vivir de una actividad lícita que nos permite estar en comunicados, que nos permite tener un acceso deprimente a nuestras comunidades, pues limita también el acceso de los servicios, de los recursos humanos que puedan estarnos atendiendo allá en nuestras comunidades. Es normal decir en la sierra que una mujer murió en el falto, que un niño después de nacer por cuestiones de respiración o de cualquier servicio básico fallece después de nacer, que una persona se desangra, que un niño se muere y no alcanza a llegar a la cabecera municipal que está a cinco o seis horas dependiendo de qué época del año sea y no alcanza a llegar para recibir los primeros auxilios. La disponibilidad de los alimentos, pues en estas condiciones de camino, los alimentos básicos son muy costosos hacerlos llegar a nuestras comunidades. Como dato, las materias primas incrementan hasta un 70% del costo que podemos encontrar en la cabecera municipal al costo que pueden tener ya en las tienditas locales de nuestras comunidades. Entonces, el alto costo del abasto por las materias primas para producir, pues incrementa muchísimo el costo de nuestra producción y por eso en la sierra, pues de pronto resulta más barato comprar el alimento en las cabeceras municipales que producirlo. Este desabasto de alimentos, ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva también a tener una alimentación deficiente, una alimentación pobre. La Sierra de Guerrero es, normalmente es clima frío, donde también los cultivos, pues no son, no es una gama muy amplia, es una gama limitada y carecemos de poder, de la capacidad de poder producir cultivos tropicales, por ejemplo, los frutos rojos, que puedan tener otros nutrientes para nuestra salud. En cuanto al tema de educación, pues ahí es donde yo creo que está la parte fundamental de lo que hoy caracteriza a la sierra por violencia, niños sicarios, pues esta violencia extrema que nos está caracterizando, en el enorme número de desplazados, tiene que tener un origen. Entonces no podemos exigir a comunidades que han estado carentes de todos estos servicios, donde los niños no saben de una clase de danza, de un taller de lectura, de una convivencia correspondiente grata en día del niño, porque ni siquiera a veces están los maestros en ese día, porque los caminos están feos, porque llovió y no pudieron pasar, porque tuvieron que bajar a la cabecera municipal, y pues mejor ya se tomaron toda la semana. En fin, entonces esta educación tan deficiente, pues tiene que tener repercusiones. Y está vista en nuestros niveles de formación, desafortunadamente. Si hablamos de las alternativas productivas, de la productividad que deseáramos tener los cierreños, aprovechando el potencial ambiental que caracteriza nuestra sierra, pues igual que los maestros, igual que los médicos, igual que el acceso a los alimentos, pues así en esa misma proporción está el acompañamiento y la asistencia técnica productiva. Si los servicios médicos, que debe ser básico, o que es básico, o la educación no están a la disposición de los cierreños, pues yo creo que es un disparate querer hablar de acompañamiento y asistencia técnica productiva. Y como nuestros niveles, o nuestras oportunidades para desarrollarnos y nosotros mismos poder ofrecer como habitantes estos servicios, pues ha sido bastante limitado. No tener el acompañamiento y la asistencia técnica productiva, pues nuestra producción se limita, nuestra producción se encarece, tenemos que competir bajo todas estas condiciones, y por lo tanto entonces hablar de alternativas productivas, pues es un proceso muy lento, muy lento, muy cansado, muy desgastante, y muy decepcionante también, porque el cultivo de la amapola, pues ya se dominaba, se conocía, era el monocultivo en la sierra, y ahora, pues hay que diversificar, y diversificar es todo un reto. Sin embargo, junto a todas estas alternativas productivas que buscamos en la sierra, entendemos que tenemos que acompañarlas de acciones comunitarias que antes no las realizamos. El cultivo de la amapola en la sierra acarrió una separación, una ruptura del tejido social, porque las fuerzas comunitarias empezaron a medir por el nivel de adquisición. Hubo recursos económicos, productos del cultivo ilícito, al haber estos recursos, pues empezó a descomponer el tejido social, y las acciones por el bien común, pues empezaron a limitarse, inició el individualismo, sin embargo, hoy, ante toda esta problemática en la que nos encontramos, pues nos queda claro que tenemos que tener la capacidad para fortalecer la convivencia en nuestras comunidades. Tenemos que fortalecer la armonía y con ella la paz. Si esas acciones no tenemos la capacidad de restablecerlas, de fortalecerlas, vamos a hablar de desarrollo, de no hablar de desarrollo, pues no podemos hablar de alternativas productivas. En cuanto a las acciones económicas comunitarias, que son las alternativas productivas, ya lo mencioné antes, es una acción bastante importante desde el enfoque territorial, porque nos va a permitir, o nos está permitiendo desarrollar capacidades y habilidades que se presumen, que se muestran, que nos visibilizan, que nos hacen mejores personas, que nos permiten vivir y ser libres, a diferencia de lo que nos, a lo que nos llevó el cultivo de los enervantes. Todos queremos ser productores de aguacate, de flores, de truchas, pero nadie quiere ser productor de cultivo de enervantes. Como dentro de las acciones, de las acciones estratégicas que se plantea para fortalecer las alternativas productivas en la sierra, planteamos elaborar los ordenamientos territoriales, pero desde la unidad de producción familiar, donde cada uno de los ciudadanos sierreños que reconocemos nuestra parcela, la cual varía desde una hectárea hasta 500 hectáreas por familia, podamos definir los espacios de acuerdo a su potencial y con esto hablar de sustentabilidad porque estaríamos destinando áreas de conservación, de manejo forestal, de provisión de leña, de provisión de agua, de provisión de fauna y de flora silvestre y esto sí nos llevaría a la sustentabilidad ambiental. Este es un tema muy interesante que estamos queriendo implementar y desarrollar en los CODEPAS que integran el Observatorio de la Sierra para lograr la sustentabilidad y la sostenibilidad económica y ambiental. Otra acción estratégica es que debemos establecer reglas para ello el elaborar nuestros reglamentos internos o estatutos comunitarios en su caso pues nos permitirá regular el uso y el manejo de los recursos naturales disponibles bastante interesantes que caracterizan a la Sierra de Guerrero. Otra de las acciones pues es fortalecer las estructuras organizativas. Nuestras comunidades pues estamos organizados por comisariados equidables, comisarios municipales, diferentes comités tanto de los servicios básicos como salud, educación, pero también se está generando ahora los comités para las partes productivas que representen la productividad del territorio. Entonces, tener toda esta organización, nuestros ordenamientos territoriales desde la unidad de producción familiar regulados o reglamentados por nuestras propias reglas y fortalecidas nuestras estructuras organizativas, pues es el primer paso que nos permitirá poder plantear y planear el éxito de las alternativas productivas. aquí nada más una muestra de lo que podemos realizar en la sierra. Como primer punto pues planteo la servicultura porque pues es el potencial productivo, es lo que de manera natural ofrecen nuestras tierras, pero que desafortunadamente por las formas, los usos y las costumbres de las autoridades de la forma organizativa a través de las autoridades ejidales, pues el recurso forestal pues siempre está en mano de las autoridades ejidales en turno. Mientras los demás ejidatarios o integrantes de la comunidad no pueden disponer del recurso libremente para sus necesidades básicas. ¿A qué nos ha llevado esto? Pues nos ha llevado a un cambio enorme del uso del suelo, cambio de uso del suelo para la agricultura o la ganadería. Acciones que si medimos la rentabilidad pues dista mucho entre la servicultura, la agricultura y la ganadería. Pero recuperar o hacer servicultura en la sierra ese es otro gran reto. Entonces aquí el hablar de alternativas productivas pues es como complementar, complementar nuestra economía para tener una diversificación, para tener el abasto o al alcance de los alimentos. Pero la actividad primordial pues tendrá que ser la servicultura, el pago por servicios ambientales, las bueno, se me fue la palabra. Dentro de los otros temas pues tenemos a la agricultura pues es se desarrolla muy bien, podemos tener viveros, podemos trabajar en la acuacultura porque tenemos agua dulce con pH excelentes, el pH 7 también tenemos la producción de gallinas para huevo y carne y producto de tener de estar desarrollando estas alternativas pues podríamos hablar de la industria y de las artesanías aprovechando los recursos naturales de la sierra. y aquí nada más es para son imágenes donde se está llevando a cabo la reforestación el establecimiento de árboles propios de la región pues no requieren de fertilización no requieren de fumigación este no estamos haciendo cambio de uso de suelo estamos recuperando áreas con su propio potencial aquí está este una foto de la cultivo del aguacate aquí es bien importante que si en estas alternativas productivas vamos a diversificar y nos vamos a salir un poco de nuestro potencial productivo que es la silvicultura pues lo que podamos hacer en la agricultura pues hay que hacerlo pues bajo un manejo adecuado y competitivo tanto así que pues tenemos que tener las certificaciones correspondientes que le den el verdadero valor agregado a nuestro producto teniendo en cuenta que la productividad agrícola pues demanda el acarreo el abasto de insumos y demanda también el manejo de cosecha lo cual se incrementa por las condiciones de servicios de camino por lo tanto pues tenemos que tener un producto con un buen valor que pueda ser competitivo que pueda competir en el mercado también otra de las alternativas pues es la producción de flores que ya mencioné al principio pues desde la venta de sobre todo de bulbos y rizomas porque hablar de flor de corte pues es es un poco difícil por las condiciones de camino pero los bulbos y rizomas pues eso se pueden trasladar y manejar de una manera mucho más fácil aquí muestro imágenes de invernaderos donde pues se puede esto ya se está haciendo en la sierra como Codepaz el aguacate contamos con un proyecto escuela llamado Asomali que significa tierra de buena aventura y donde estamos desarrollando diferentes alternativas productivas como para que se repliquen en nuestras comunidades sirenes aquí son fotografías la primera es la producción de pino sayacahuite que es una especie endémica de ahí de la región sierra en la de abajo es la producción de plantas de aguacate toda la planta frutal que llega a la sierra de Guerrero pues viene de Michoacán o viene de sobre todo de Michoacán pero también nosotros los sierraños pues tenemos que empezar a producir nuestras propias plantas y aquí está una muestra ya se te está agotando el tiempo Mauro sí es la última diapositiva sí ya es la última aquí lo más interesante que el plantear el desarrollo de alternativas productivas con este enfoque desde nuestro ordenamiento territorial desde elaborar nuestros reglamentos internos el fortalecer nuestras estructuras organizativas trae un fin muy interesante que es que tenemos que tener una identidad y una cultura con esto que estaríamos creando estaríamos creando un patrimonio al tener un patrimonio estamos hablando de arraigo territorial el arraigo territorial le va a ser frente al desplazamiento al querer participar en actividades no correctas como son los grupos armados o el cultivo de los enervantes y este arraigo territorial pues al tener identidad patrimonio pues vamos a ser ciudadanos que queramos vivir en paz y el ciudadano que quiere vivir en paz planea y plantea desarrollo y pues concluyendo y agradeciendo este espacio pues el resultado de la problemática en la que se encuentra hoy la Sierra de Guerrero pues es solo producto de la negación de nuestros derechos humanos y la negación de estos derechos humanos pues se refleja en los efectos que tenemos muchísimas gracias espero que mi participación se haya entendido y cualquier cosa aquí estamos de verdad gracias por este espacio pues muchas gracias Sauro yo creo que tu planteamiento va a contribuir mucho en el contexto de la Red Seal el desarrollo local territorial agroalimentario a abrir el debate hacia aquellas regiones del país que viven en condiciones semejantes a las que está viviendo la sierra en el norte y en otros lugares en donde se puede encontrar alternativas porque aquí como tú lo dejas claro y yo me insisto ya se está trabajando ya hay alternativas ya hay producción la producción de aguacate sustentable equilibrando el medio ambiente y la producción y la certificación y el tema de la flor que además tú tienes una gran experiencia en fin hay contribuciones ya muy claras y muy concretas que son ejemplo ahora vamos a pedirle voy a invertir un poco el proceso creo que ahorita le vamos a pedir a Sergio Canales que en 15 minutos nos pueda dijéramos dar toda su visión técnica programática y presupuestal para la sierra con algunos elementos de diagnóstico y después ya le pediremos a Freddy ese cierre que englobe toda la dinámica de la transformación de la amapola a la producción tenemos por ahí abierto un micrófono que pedimos que cierre para que quede nada más el de Sergio entonces si entra Sergio por favor Sergio nos escuchas a ver aquí hay un problemilla vamos a ver qué pasa ¿qué pasa? si este Álvaro mira tenemos aquí un problemita para la presentación pero no va a tardar mucho en principio yo también agradezco la invitación a a este seminario este a este foro a Mary Cristin y a todos los organizadores ¿no? y fundamentalmente a a todos los que integramos este proyecto de asociación civil y este que estamos en proceso hay que reconocerlo en proceso de de este desarrollo como tal si tienes problema para subir la presentación les pedimos a Mary Cristin y a Alejandro que nos ayuden si la mandaste en la en la mañana Alejandro la puedes subir por favor a ver parece que Aurora ya está creo que ya entro no 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 si estamos viendo su pantalla van a hacer el favor de subirlo pero dice que está se ve la pantalla de abrir zoom si gustan les puedo apoyar con la ahora si vemos su presentación si ya apareció Sergio pero ahora los veo a ellos congelados bueno miren este efectivamente es un es un proyecto que tiene una perspectiva territorial y que como ya lo planteó la compañera Aurora este quiere sentar bases como para poder establecer líneas de producción que sean diferentes a las actuales en en el territorio y y que de alguna manera este puedan contribuir a elevar la insisto la productividad y la producción de alimentos o aquellos productos que están relacionados con 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 este tipo de programas miren en una primera instancia este en esta primera lámina voy a ser muy 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 rápido en ese sentido este planteamos que en Guerrero bueno pues ustedes saben que es donde está el de la economía descansa fundamentalmente en el sector turístico en el llamado Triángulo del Sol Acapulco Taxco Iztapa todas estas las principales actividades son el comercio ahí tenemos este nivel de porcentaje dentro del global total los servicios inmobiliarios y de alquiler bienes muebles la construcción transportes etcétera todo esto representa un 61.2% del PIB estatal lo relevante hay una actividad muy relevante en Guerrero que es el tema del sector minero pero desafortunadamente incluso las fuentes estadísticas oficiales no tienen un registro suficiente y con la debida oportunidad de acuerdo con datos del propio Coneval este el PIB de Guerrero en el 2018 fue del orden de los doscientos cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y tres millones de pesos lo que representan alrededor del diez mil setecientos setenta y cuatro punto cinco millones de dólares en los últimos años el PIB de Guerrero no ha variado mucho representan el uno punto cinco por ciento del PIB México y este de alguna forma con con fuentes de la propia Secretaría de Agricultura este Guerrero lo ubican en en el lugar diecinueve a nivel nacional en el combinado de producción agrícola pecuaria y pesquera que es el tema que que nos están demandando hay registros también de de toneladas y su misma valorización que ustedes lo pueden ver dentro de la presentación y recientemente estuvo por acá el secretario de Agricultura a nivel nacional y y pues este con cifras con algunas cifras con con planteamientos de que hay una buena perspectiva para la producción primaria en Guerrero destacando algunos algunos productos que son propios de de esta región aconjolí cacao tamalca y tamarindo este miren voy a obviar esta estas dos esta lámina en el sentido que son son estadísticas que que el propio Coneval publica este periódicamente y y a final de cuentas bueno pues no cambia mucho el asunto del lugar que que le corresponde a Guerrero que está entre los tres últimos en el nivel de desarrollo social humano etcétera de de México junto con Oaxaca y con Chiapas miren este esta lámina tiene el propósito de de poder mostrar este la ubicación la macro localización de y micro localización a nivel del estado de todas las este siete regiones que que generalmente se conocen para Guerrero la montaña centro costa grande costa chica como ustedes pueden verlo por ahí la sierra la sierra pues es una zona geográfica que que se define territorialmente en la parte alta de la sierra madre del sur y que se divide administrativamente en tres de las regiones este conocidas costa grande centro y tierra caliente donde se incluyen quince municipios es el tema de de debate que en un momento dado este ha vuelto a a ponerse a la opinión pública en el sentido de que este gobierno reciente de reciente vigencia este gobierno estatal está poniendo como como una de sus prioridades la constitución de la octava región en el estado en este territorio rápidamente nos dice que que representa el 30% de la superficie del estado y que se estima una población de 200 mil habitantes distribuidos en 818 localidades y 127 núcleos agrarios del lado derecho de esta lámina ustedes pueden ver este cuál es la zona de influencia actual del observatorio que se ubica a 142 localidades y hay un estimado del padrón del orden de los 8500 integrantes y que como ya planteaba la ingeniera Aurora en ese sentido estamos en un proceso de poder consolidar este esta estructura organizativa que como bien lo planteó también Álvaro viene desde desde el 2018 a la fecha nosotros partimos de que hay una hay una definición ahí de que todos los planes son aspiracionales y y nuestra aspiración es precisamente de llegar a que en en el plan estatal de de desarrollo 2021 2027 podamos incorporar un presupuesto regionalizado basado en resultados con un enfoque de los DESCA y que tenga un impacto en el índice de desarrollo humano es decir ingresos de mejoramiento de los servicios educativos tratar de incidir en el en el en el rezago educativo así como aumentar la calidad en la atención de los servicios de salud la idea es de que el observatorio así ha quedado claro en las distintas reuniones que actualmente desarrollamos con autoridades estatales de que el observatorio es un coadyuvante es un coadyuvante para para poder llegar a estos propósitos esta lámina tiene el propósito de caracterizar cuál es lo que planteaba anteriormente la ingeniera Aurora es una manera de de poder este plantear de cuál es la situación actual ustedes pueden ver si partimos de de su lectura desde el tema este del anacronismo gubernamental del despego de las políticas públicas de manera intencionada y de manera continua hacia el desarrollo de la sierra una descomposición social y familiar y este a final de cuentas este pues está una situación donde los recursos comunitarios y mineros están debidamente secuestrados sino debidamente indebidamente secuestrados en ese sentido la idea es de que de que con esta caracterización de la estructura social de la sierra pues hay casicazgos hay una cultura patriarcal donde se genera no como en otras regiones del estado pero si hay violencia de género hay actos de corrupción hay una propensión incluso a brotes epidemiológicos es de ahí la intención de que este presupuesto que les comentaba vaya con ese enfoque de ESCA y con impacto en el en el índice de desarrollo humano si avanzamos por arriba de las de esta lámina vemos ahí estos procesos predefinidos y que de alguna manera son parte de una aseveración en el sentido que la sierra es una paradoja perversa entre riqueza pobreza y violencia social históricamente con pocas a la fecha opciones de desarrollo en el sentido de que la propuesta que nosotros hacemos es precisamente disminuir el impacto social y económico meternos a la incidencia en las carencias sociales tratar de que esa dispersión territorial y poblacional pueda de alguna forma contribuir a la diversificación que ya se planteaba anteriormente que se requiere la propuesta de nosotros es de que exista una alianza estratégica con el gobierno del estado en principio hemos tenido ya en representación del observatorio algunas oportunidades de poder planteárselo a la propia gobernadora actual y en ese sentido también tenemos ya aliados institucionales que nos puedan permitir en el inmediato plazo poder plantear este proyecto de desarrollo emergente con enfoque de ESCA y de incidencia en el índice de desarrollo humano miren en esta lámina hace recientemente ahora en abril ya es una propuesta de parte de la Secretaría de Bienestar que es una iniciativa de una de nuestras aliadas desde el punto vista gubernamental la licenciada María Carmen Cabrera de Secretaria de Bienestar y ahí en ese sentido bueno pues se juntó en Atoyac uno de los municipios de la Costa Grande pues una pequeña muestra de lo que son los productos actuales de la sierra el aguacate el tema de el café el tema también del mezcal la gay las artesanías que planteaba la compañera la miel este incluso ya tienen algunos organizaciones ya este productos ya acabados para el mercado el tema de las flores y en ese sentido pues también se aprovechó la oportunidad de que el observatorio y los coepas tuvieran una participación directa que pretendemos con nuevos paradigmas de política pública con participación comunitaria este cómo arribar un presupuesto regionalizado basado en resultados que ya lo he reiterado de manera insistente son realidades adversas conocidas y que se pretenden este modificar atemperar etcétera nos hemos dado a la a nuestro cuestionamiento de que si es posible una alianza estratégica entre los tres niveles de gobierno y la ciudadanía consideramos que sí ¿por qué? porque hay un contexto de un nuevo gobierno con una idea innovadora y por otro lado pues está también la la propuesta de de política social que el actual gobierno federal este está emprendiendo esta es una lámina propiamente de carácter técnico en donde de alguna yo quiero plantear a ustedes cuál es la ruta de la planeación y dictaminación de un presupuesto regionalizado dentro de estas alianzas estratégicas es importante que nosotros tengamos una pues una comunicación y todas las organizaciones de la sierra como tal poder comunicarnos con el congreso del estado y el mismo poder ejecutivo y que a partir de de todas las disposiciones que hay en ley de presupuesto la ley del poder legislativo en este en esta lámina allí se plantean este tiempos movimientos plazos en los cuales este la ley de ingresos y la y el decreto de proyecto de presupuesto tengan este su vigencia y los términos más más lejanos de cumplimiento esto es con la idea de que de acuerdo con estas leyes que les menciono ya este a partir del mes de mayo es donde inicia el proceso de este configuración del anteproyecto y en su efecto el proyecto de presupuesto estatal en ese sentido nuestra idea es de que la propuesta sea para ir avanzar para el proyecto 2023 también reconfigurar la estructura del presupuesto de Guerrero esa es una de las iniciativas que nosotros estamos planteando en el sentido de que de que ahora sí darle un 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 carácter este donde sus resultados sean medibles y que tengan impacto favorable hay un sistema de evaluación de desempeño que tiene algunas falencias actualmente y que consideramos que que es un elemento importante como para que la propuesta prospere debemos de señalar que el presupuesto estatal tiene un apalancamiento financiero importante este 97% son recursos federales y el 30 y el 3% son recursos de gestión interna es decir lo que capta este las instituciones del gobierno estatal este para poder este incorporarlos a al presupuesto como tal el autorizado actualmente para este ejercicio es de 67 mil 690 millones de pesos estamos hablando a a a un a una tasa equivalente vía dólar norteamericano de de 20.14 pesos por dólar estamos hablando de 3.661 millones de dólares que son los que están recursos frescos que se están este invirtiendo en destinando a la economía estatal es decir el 34% del PIB guerrero en el 2020 bueno ahí la estructura del presupuesto de egresos pues son lo que lo que marca las leyes hacendarias y en ese sentido cuáles son las clasificaciones presupuestales a las cuales hay que este reconvertir o reconfigurar y poder establecer intercambios de 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 programas y proyectos en ese sentido parte importante de esto es de que hay un anexo 21A donde ahí se plantea cuál es el nivel de gasto de inversión y que para guerrero pues representa solamente el 8% los últimos años y para este año si hubo un incremento el año pasado estaba en el orden del 7% de todos los recursos de estos 67 mil 690 millones de pesos que les planteaba pero hay para este ejercicio 5 mil 294 5 mil 295 millones de pesos que que los cuales dentro de las directrices de las clasificaciones administrativas funcionales del presupuesto son destinados para cada una de las entidades ejecutoras de gasto y donde destaca también la cuestión de la de todos los recursos federales principalmente del ramo 33 y la inversión estatal directa que tiene que ser congruente con el 3% el cual les mencionaba tiene que haber un proceso predefinido para poder alinear proyectos en la infraestructura educativa en los proyectos de saneamiento y agua potable obras de mejoramiento de caminos la vivienda rural proyectos productivos unidades de economía social y solidaria partiendo de la unidad familiar que planteaba la ingeniera Aurora la infraestructura de servicios de salud aquí el tema es poder establecer un esquema de concurrencia presupuestal y tampoco no olvidarnos de las de las bolsas de financiamiento a las cuales se pueda tener acceso mi CEP agenda 2030 con Avin el programa de Naciones Unidas y que en un momento dado también estamos dentro de esa curva de aprendizaje dentro del observatorio como para poder accesar a esos recursos y hacer los méritos suficientes en ese sentido la idea también es de que de que en esto si ya voy a terminar la reactivación de las rutas de seguridad social y conectividad con el eje central caminero carretero es uno de las prioridades que se tienen que ver bueno miren cuáles son los planteamientos concretos para para poder este concretar esto es una mesa regional de coordinación de la construcción de la paz el seguimiento de la propuesta del plan de apoyo guerrero que es una oferta institucional el relanciamiento de los programas sociales sembrando vida programa de fertilizantes gratuitos hay que hacer un análisis para ver cuáles son los recursos que en un momento dado puedan canalizarse a la producción de alimentos en la sierra los convenios de resignación y descentralización son temas que no han sido tratados por anteriores gobiernos del estado y que por eso de alguna manera nos da nos motiva a decir que esta propuesta es diferente el tema también existe una revisión puntual de las concesiones mineras de la sierra porque hay opacidad hay que decirlo hacia donde van los excedentes hacia los procesionarios este proyecto de reconversión del sector forestal debe ser planteado como lo definió la ingeniera Aurora en el término de la agricultura la producción de de los de la piscicultura la trucha etcétera y evidentemente que también como observatorio estamos ahí este participando en en la reconfiguración de los aprovechamientos forestales y regulares las otras láminas son propiamente este la interacción que de acuerdo con con los temas este principales de 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 cómo se llama de de esta propuesta de proyecto regionalizado y su eventual alineación con el presupuesto federal y el presupuesto de egresos pero es un tema árido que de alguna manera bueno pues ahí queda como una evidencia para si en su momento si no es hoy en el curso del tiempo podamos este compartirlos este retroalimentarnos y en ese sentido bueno pues ajustándome el tiempo aquí está gracias por la invitación por su atención y en ese sentido este me suscribo a lo que pueda haber de comentarios muchas gracias muchas gracias Sergio creo que con tu participación se ve como esta iniciativa por la sierra está arropada también de elementos técnicos propositivos en términos programáticos presupuestales con visión estratégica y con participación y coordinación interinstitucional creo que ese es un ejemplo muy claro antes de pasarle la palabra a Freddy ha habido varias preguntas yo las voy soltando ahorita las que yo he detectado a lo mejor María Cristín y Alejandro han detectado otras para que las vayan ustedes preparando en la ronda de debate una que fue más dirigida a Aurora que cuáles han sido pero bueno la puedo extender a por supuesto a Freddy y a Sergio cuáles han sido las resistencias a esta iniciativa no me imagino que son resistencias políticas institucionales sociales y demás entonces cuáles son la segunda es bueno que hay semejanza algunas experiencias colombianas la red Cial ha tenido la oportunidad de estar en Colombia varios de los investigadores de la red Cial incluso creo que ha estado Angélica y otros compañeros entonces pues sí hay también experiencias el 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 consejo asesor tiene un grupo de académicas donde está Libertad Saray Albita Maribel etcétera de varias universidades que han estado bibliográficamente y documentalmente trabajados en un seminario que tenemos también un seminario permanente alojado en la universidad que está discutiendo esos temas haciendo análisis comparativo dijéramos con otras experiencias la otra pregunta es que se producía antes de la amapola no es decir antes de la siembra producción de amapola que había en la sierra creo que es también es una pregunta muy interesante yo creo que valdría la pena también que se contestara por los que tanto por Freddy que viene como las anteriores que significó la combinación especial de la sierra de la cámara de diputados local de la legislatura una iniciativa que el observatorio empujó y una comisión especial conformada con diputados y diputadas de todos los partidos y generó muchos elementos incluso hubo un acuerdo pacto allá en una comunidad lindavista que fue una perspectiva integral que amarraba muchos procesos y ahora se está luchando porque se vuelva a reinstalar una comisión creo que sería otra pregunta también y la otra es que ha pasado con sembrando vida y creo que Freddy que bloqueó bloquearon al presidente el observador cuando iba a Petatlán a hacer la evaluación del programa sembrando vida en Guerrero y le pidieron atención para la sierra y él contestó diciendo bueno vamos a entrarle con sembrando vida que ha pasado desde entonces ojalá Freddy nos puede ir contestando y luego Aurora también que sabe muy bien el tema son algunas preguntas que se las voy mencionando hay otra que dice si es posible que estas iniciativas pueden modificar y perfeccionar las programáticas si bueno es incidencia en políticas públicas a lo mejor Sergio también nos puede ayudar cuando venga el espacio de preguntas y respuestas si no tengo más claro seguramente hay otras preguntas que irán saliendo le pedimos a Freddy que en 15 minutos exprese lo que en sus saberes y su corazón existe gracias maestro este álvaro por la presentación y los halagos gracias maría y cristina por toda esta visibilidad esta puerta hacia hacia el mundo eso es importante para nosotros gracias a la red por esta tercera sesión del seminario virtual donde estamos viendo el tema que a nosotros nos interesa bastante que es las alternativas de producción agrícola en la sierra de guerrero para sustituir el cultivo de la amapola eso para nosotros es como el sueño que tiene cada uno de los habitantes de la sierra de guerrero poder cambiar su realidad este que por muchas generaciones ha tenido yo quiero empezar bueno aparte agradecer a resial y a todo el equipo pues este espacio y esta gran oportunidad y quiero empezar con algo que creo que es la estigmatización del campesino o campesina de la sierra pero también del estado de guerrero quiero empezar con las crónicas del sur de Armando Bartra que define al campesino campesino o habitante rural de guerrero dice que es el travestido en banquero social en artesano en jornalero por temporada y en empresario colectivo y también disfrazado de gomero y marihuanero de subsistencia de irreductible ciudadano y de alzado guerrillero en un territorio abrupto e incomunicado en un tejido social bronco y desconfiado cómplice y protector escondedor y altivo eso es para el mundo este la estigmatización de el campesino de la sierra de guerrero y para eso este nosotros pues obviamente como colectivo como observatorio pues estamos luchando para que esta estigmatización se cambie se cambie pero también creo que es importante visibilizar visibilizar toda la situación que se vive este hoy ya con una gran oportunidad con los medios de comunicación con el internet con celulares con con todo lo demás creo que es mucho más fácil mucho más sencillo y con muchos este hijos de ejidatarios que tienen educación entonces creo que eso se hace mucho más más fácil la amapola en la sierra de guerrero creo que data de los años 60 y entonces ahí viene como la pregunta que hacen y que se sembraba antes de de la amapola mi mi experiencia propia es que fui criado por mi abuelo y que sembraba este mi abuelo mi abuelo sembraba maíz frijol de caña que es el frijol que su planta va este abrazada al tallo del de la milpa este calabazas calabazas obviamente del del frío son características la chilacayote la la tamalayota este hortalizas cilantro este zanahorias pero también mucha papa bastante cultivo de papa entonces creo que el cultivo el cultivo básico para el alimento creo que lo lo teníamos lo lo teníamos o lo tenían los abuelos más combinado de nosotros somos origen de cuidadores de cabras entonces se tenía ganado se tenía este cabras entonces se tenía carne y un poco de leche entonces creo que eso le daba bastante sustento al campesino pero creo que siempre el ser humano está buscando alternativas de mayor este ingreso y de mayor rapidez entonces la amapola llega como una oportunidad en un una tierra fértil en la sierra este donde puedes sembrar esta amapola hay mercado que eso es lo más sorprendente que existe mercado y el mercado va hasta tu huerta y entonces pues ya quisiéramos eso que pasara con el aguacate ya quisiéramos que eso pasara con el café con la miel con el mezcal este pero solamente ha sucedido con la amapola de que es cuando se cultiva y se cosecha pues el el comprador va hasta la planta hasta la huerta hasta el sitio donde se se está cultivando incluso hay hasta adelantos de 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 pago para poder apartar el producto ¿no? en en ese sentido pero desde ese tiempo desde los 60 se fue avanzando y creo que yo identifico digo es una una percepción y una opinión personal yo identifico que después de los 60 se fue avanzando pero tenemos puntos de interesantes puntos interesantes en la línea del tiempo que yo me remito desde el 74 73 75 cuando en la sierra de guerrero está la la guerrilla que es este la guerrilla del profesor Lucio Cabañas en el municipio de Atoyac de Álvarez después de la muerte del profesor Lucio Cabañas pues inicia en la sierra más en esas zonas de los municipios de Costa Grande y Tierra Caliente específicamente inicia el exterminio de todos los grupos que pudieran generar resistencia en esa zona este pertenecientes a a la guerrilla este o a los que de una otra manera pues compaginaban con el profesor este Lucio Cabañas desde ahí se viene un exterminio total no importa si eras o no pertenecientes a estos este grupos este simplemente si te encontraban en un poblado como varón pues te tomaban te agarraban te llevaban y lo mejor del caso o lo lo mejor del caso que pudiera suceder es que te llevaran a la cárcel a Acapulco o a este o a Chilpancingo pero la gran mayoría de los sucesos fue que pues este los asesinaban los asesinaban donde los encontraban este los torturaban y los dejaban tirados donde se podía entonces en esa situación pues hubo mucho exterminio en la sierra mucho miedo al ejército entonces creo que en esa época se le temía bastante al ejército en esos lugares o en esa zona de la sierra pero era pues una estrategia travestida de combate al cultivo de los enervantes específicamente la amapola pero traía su objetivo bien definido que era desarticular totalmente la guerrilla tengo otra otro otro punto en el en el en la línea de tiempo hay un incremento del cultivo de la amapola en los 80 de los 80 hasta los 90 este bastante fuerte creo que creo ahí fue el momento más el cúspide del cultivo de la amapola donde llegó a valer hasta 50 mil pesos el kilo de goma de opio y pues ahí gracias a todos sus cultivos a todos sus productores a todos esos campesinos tuvieron la oportunidad de mandar mandar a sus hijos a las universidades o de salir de ese territorio este porque bueno pues cosechaban y les iba muy bien económicamente entonces nosotros acuñamos un concepto que se llama los hijos de la amapola entonces este nuestra generación nuestra generación eh eh somos hijos de la amapola porque gracias a a ese cultivo gracias a los ingresos del del cultivo de la de la amapola o de la goma de opio este pues tuvimos la oportunidad de salir del territorio de las comunidades y eh eh pues tener un techo este tener la oportunidad de ir a la escuela pero también la oportunidad de estudiar una carrera universitaria entonces creo que eso fue otra otro punto este súper interesante entre los 80 y los 90 eh en los 2000 los 2000 el cultivo la amapola sufre bastante este eh un cambios interesantes por las reformas de la agricultura y las consecuencias de la competitividad del campo mexicano este la producción del café en esta región del herrero pues cayó a casi al 90 por ciento 85 90 por ciento cae entre el 2003 hasta el 2016 entonces pues esa actividad que les daba ingresos a los campesinos por así decirlo pues se cayó y incrementó otra vez el cultivo o se amplió la superficie de cultivo de amapola en esa en en esas regiones eh este ya en el 2014 en 2014 ya este pues el fentanilo ya era conocido ya era conocido como un opioide sintético y este pues eh o usado ocupado como un tratamiento contra el dolor en los hospitales en los Estados Unidos y se convirtió en una droga de de nicho en el 2014 y pero empezó a incrementar incrementar bastante su potencial y su peligrosidad no por la pureza y este lo fuerte de de este eh de esta heroína sintética no que es el fentanil desde ahí desde el 2014 hasta bueno el el 2015 en Guerrero al menos en Guerrero viene el colapso bastante fuerte del mercado de el de la amapola este baja baja en su precio histórico desde los 50 pesos llega a bajar hasta dos mil tres mil pesos tres mil pesos el kilo empezaron a este a sustituirlo obviamente los precursores químicos el fentanilo el fentanol este principalmente pues traídos desde este desde China y pues descargados o o este desembarcados en los puertos y en Guerrero pues Lázaro Cárdenas este fue uno de los que tomó bastante importancia en esta zona ¿no? entre Guerrero y Michoacán pero también creo que la violencia la violencia entre estos 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 años del 2000 se se fue complicando se fue complicando mucho lo que ya mencionaban los compañeros Aurora y Sergio este la Sierra tiene muchos actores caciques líderes este autoridades este locales hay mucha este intromisión de políticos hay mucha intromisión de empresarios obviamente este y no solamente en el cultivo del amapola sino en otros más en minería en silvicultura en ganadería en fruticultura que ahorita está bastante interesante este la zona pero desde el 2000 bueno desde el 2015 hasta la fecha no han parado los desplazamientos forzados internos masivos en la zona tanto que ese ese término de desplazamiento forzado interno este pues la verdad es algo pues inusual no se conocen o bueno no se conocían cifras ahora ya hay cifras a nivel nacional pero específicamente en la zona de la sierra este hemos estado recopilando información ya tenemos alguna pero es complicado un poco este pero no hay estadísticas no hay estudios serios este de el número de familias desplazadas por este la violencia en estas zonas como mal le llaman a mapoleras en la sierra de de Guerrero creo que si lo menciona lo menciona Sergio se ha identificado la sierra como la paradoja este perversa de que todo mundo decimos que somos este super ricos en recursos hídricos en masa forestal en tierras este bastante fértiles clima como zona estratégica para darle darle este recurso hídrico a tierra caliente a la zona de tierra caliente que es la región tierra caliente a la costa grande y a las principales ciudades del estado incluso a la capital del estado chilpancingua acapulco y guatanejo ciudad altamirano y pero pues hay una pobreza espantosa y una este pues una marginación complicada complicada la verdad bastante complicada y entonces creo que la estrategia que se está que se está buscando de la estrategia comercial es que hoy después de esa coyuntura del colapso del mercado de la goma de opio es una coyuntura bastante favorable para nosotros para poder identificar impulsar y este hacer acompañar a estas actividades productivas competitivas a la goma de opio como cual es el mezcal que en la zona de la sierra en la parte de la tierra caliente es de las zonas más productivas de agave silvestre bastante superficie de agave silvestre que hay mezcal con con este cultura ancestral este creo que eso puede dar bastante y puede valer mucho más este un litro de mezcal este bien preparado y añejado puede valer creo que o puede equipararse al un kilo de de goma de opio eso estoy seguro que va a llegar a ser el cultivo del aguacate el aguacate se ha convertido también este en uno de los cultivos interesantes en la zona para poder sustituir al amapola en esa zona pero no solamente eso también regresar al cultivo de la papa al cultivo de de hortalizas y buscar esas alternativas como ya bien lo decía este aurora sin sin este sin sin repetirlo no entonces la estrategia comercial es junto con el gobierno del estado este impulsar y el y el colectivo el observatorio impulsar estas estrategias comerciales para que primero se visibilice lo que se pueda hacer en la sierra se acompañe se ayude a comercializar el tanto en el gobierno como empresas empresarios y todo lo demás no creo que es importantísimo y con eso pues estamos transitando estamos caminando en una presencia institucional que no existe en la zona eso creo que es súper importante que esa presencia institucional en las 818 localidades que se tienen este ya identificadas como parte del polígono de la sierra se puede se puede hacer bastante se puede dar bastante resultado en esa situación creemos bueno preguntaban ahí algunas cosas yo les doy mi opinión cuál ha sido las resistencias la resistencia primero es el miedo una de las resistencias es el miedo a que alguien que está ayudando a visibilizar lo que pasa en la sierra pues lo callen como muchos esa es la una de las resistencias pero creo que los habitantes mujeres hombres de la sierra están pues urgidos porque por cambiar su su estado por cambiar este su nivel de vida por cambiar esas esa marginación que tiene entonces creo que tenemos mucha energía mucha mucha energía positiva en querer poder cambiar esa realidad de la zona ¿qué pasó con la comisión especial de la sierra? el observatorio ha sido uno de los impulsores en esta comisión especial de la sierra después de la firma del plan lindavista que es una comunidad de San Miguel Totolapan donde iniciamos un recorrido bastante interesante hasta constituirla la comisión especial de la sierra en el congreso local lamentablemente pues se necesita mucho 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 mucha recepción este mucho acompañamiento pero también mucho trabajo de parte de la legislatura local para hacerlo realidad hoy la gobernadora este la maestra Evelyn este Salgado Pineda pues en su discurso ha estado diciendo que hoy sí se puede ayudar a la sierra primero reconociéndola como una región y segundo remunicipalizándola pero es un trabajo bastante fuerte pero lo primero creo que es voluntad voluntad no solamente de 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 discurso sino voluntad en los hechos voluntad del congreso local voluntad de la gobernadora que en verdad este pues avance con la iniciativa avance en eso entonces creo que es importantísimo eso se tienen que sumar todos los actores de la sierra este todos hombres y mujeres creo que es la gran oportunidad para cambiar nuestro nuestro futuro y cambiar este para los hijos y para los nietos creo que es importante ahí uno de los retos que que tenemos es que en verdad pues tome tome la gobernadora como algo serio lo de la sierra la la sierra como como la octava región y como la remunicipalización de esa zona pero creo que antes de que se lleve a cabo eso es pues un plan de atención un plan de atención emergente un plan de atención inmediato porque hay zonas violentadas muy fuertes por grupos que administran el territorio donde no tienen programas como el de Sembrando Vida este porque a los este promotores no pueden ir no pueden ir este no tienen este servicios de salud porque las clínicas no no funcionan son elefantes blancos está la infraestructura este pero no hay médicos no hay medicamentos incluso hay zonas que donde este en las brigadas solidarias internacionales no pueden llegar no pueden tener acceso entonces creo que eso esos son los retos los retos que tenemos que estar este resolviendo en los en lo en lo inmediato ¿no? y finalmente la infraestructura la infraestructura este caminera es el talón de Aquiles para todo para todo el desarrollo en la sierra creo que esa violencia estructural que se sufre en la sierra por muchas por muchas este generaciones pues creo que se tiene que parar ya y y tenemos que ayudar a visibilizar que la sierra es una zona de mucha abundancia una zona de de mucho futuro una zona de de pacificación una zona de desarrollo y una zona de bienestar yo ahí terminaría esperaría si hubiera preguntas comentarios estoy a la orden gracias Freddy por tu intervención yo creo que estas tres intervenciones y las amalgamamos y las sistematizamos que seguramente la grabación nos va a dar elementos nuevos de reflexión cuando las analicemos se pueden derivar ahí muchísimas interpretaciones planteamientos propuestas reflexiones sobre la sierra hay algunas preguntas que ya se han ido contestando pero voy a enumerar otras nuevas bueno en términos de las resistencias ya a la iniciativa que del observatorio ya Freddy contestó una parte faltaría que se mencionara aquellas resistencias institucionales porque también las hubo y las sigue habiendo en cierta medida cuáles son eso pues también es importante el tema de bueno la semejanza con acciones de paz y de construcción de paz en Colombia pues si se ha trabajado mucho el tema en términos del seminario creo que implicaría una reflexión larga ¿no? de análisis comparativo que lo podemos dejar para otra para otra sesión incluyendo a las compañeras del seminario con las compañeras académicas que nos acompañan en el observatorio que son ya parte del observatorio queda si ya está contestado la pregunta sobre sembrando vida ¿no? aunque hay algunas cuestiones adicionales ¿no? no solo los el temor de los técnicos a subir sino también a veces algunas inercias burocráticas ¿no? que valdría la pena mencionar por Aurora Sergio Freddy que quedaría como pregunta si la comisión de la sierra ya está también contestada por Freddy habría que ver por qué es importante impulsar de nuevo la comisión de la sierra un poco por lo que planteó Sergio Canales y ustedes tanto Aurora como Freddy hubo una pregunta sobre el Tren Maya pero no entendí yo muy bien porque son contextos muy distintos y bueno aquí no no sé me imagino que está pensando si hay algún proyecto o proyecto dijéramos que irrumpa el territorio una cosa así me imagino que es el que la preguntó aquí a lo mejor habría que tocar el tema de las minas ¿no? lo que significan las minas la sierra tiene muchas riquezas mineras ¿no? en oro plata y otros entonces habría que ver cómo también trastoca el mundo territorial y la cohesión social hay una pregunta sobre reparación de daño sobre violencias ya mencionó algo Freddy sobre el desplazamiento forzados se han atendido por parte del observatorio a grupos de desplazados se siguen atendiendo incluso los que están en otros estados pero creo que una forma de reparación emocional económica lo ha tenido los CODEPAS y a lo mejor Aurora nos puede platicar un poquito más qué es un CODEPAS porque eso como que no quedó muy claro en las posiciones qué son los CODEPAS ¿no? qué significan los CODEPAS en términos comunitarios y en términos de la relación con el observatorio hay otra pregunta también si la amapola puede tener en su proceso usos farmacéuticos o para la medicina creo que es una muy buena pregunta y nos lleva también al otro tema del debate de la legalización que es un debate que está hoy en día en varios espacios preguntan también y pues claro era Edelmira la que la tenía que preguntar por su perfil de nuestra querida amiga sobre el arraigo territorial del mezcal de la sierra ¿no? Calidades representatividad maestros del mezcal acaba de darse en Acapulco un gran evento de mezcaleros de dos días sería interesante que se contestara muy puntualmente y una última pregunta sobre plantas medicinales ¿no? hay plantas medicinales cuáles se utilizan ¿no? etcétera entonces son algunas preguntas que a reserva de lo que tenga en su carpeta de dudas o que haya recibido María Cristín o Alejandro pues que las pudieran hacer de una vez para que hagamos una última ronda contestando estas preguntas y con eso pues vamos cerrando entonces le paso la palabra a María Cristín por si tienen más preguntas registradas igual Alejandro y ya que la que Aurora y Sergio y Freddy contesten yo tengo las mismas en el chat o sea que ya las enumeraste ok ¿y tú Alejandro? sí lo mismo este Álvaro ok entonces arrancamos con la misma ruta empezamos con Aurora luego Sergio y luego Freddy sí recordar que a la una se cierra la sala entonces si pueden por favor ser concisos para que todavía podamos despedir perfecto muy concretos Auro sí pues una de las de las preguntas de que cuáles son las resistencias ¿no? con las que nos encontramos para para pues poder desarrollar esas alternativas productivas yo creo que finalmente todo se hace cultura se hace nuestra tradición costumbre y los cierreños nos quedamos muy acostumbrados al cultivo ilícito de la amapola una forma un monocultivo ya este conocido que se le conocía a sus plagas sus enfermedades sus ciclos sus características sus formas de cultivo entonces desarrollar unas nuevas alternativas donde se requiere de asistencia técnica de capacitación de nuevos insumos de nuevas prácticas pues es algo algo es una aventura algo nuevo y yo creo que quienes hemos mostrado la mayor resistencia pues somos el mismo territorio este respecto a los CODE PAS pues estas organizaciones comunitarias integradas por un hombre por una mujer con el fin de buscar paz y desarrollo que de ahí viene la palabra CODE PAS paz y desarrollo pues nacen dentro de dentro de la problemática del desplazamiento forzado de la violencia interna de los niños sicarios de los asesinatos de las emboscadas el territorio sierra pues empieza a sufrir un grave desplazamiento y pues hay acciones que realizar ¿no? en acciones territoriales y estas acciones no es más que fortalecer la convivencia la convivencia este buscar la comunicación la armonía y pues separar separar las formas de vida ¿no? quienes están en el crimen organizado pues es muy su decisión y quienes como sociedad civil queremos permanecer en nuestro territorio con nuestras ya alternativas productivas con nuestras formas de vida pues nos integramos en estos grupos organizados llamados Codepaz para manifestar que queremos seguir viviendo ahí pero bajo este esquema ¿no? de paz y desarrollo estos estos paz y desarrollo estos comités están nombrados en cada una de las comunidades en su conjunto estas comunidades pues integran a los diferentes Codepaz en cuanto al tema de plantas medicinales pues es vasto la Sierra de Guerrero tiene una biodiversidad enorme ocupamos un lugar muy importante en el país y de manera silvestre pues tenemos una diversidad desde raíces follajes frutos flores que que yo creo que ese es un tema que tenemos que enriquecerlo con los estudios de flora y fauna que tanta falta hacen realizarlo pero de manera consciente en nuestro territorio Sierra hay conocimientos ancestrales sobre el uso y manejo de esas plantas medicinales que bueno que también un poco se van perdiendo pero dentro de todas las acciones que planteamos una de las acciones que si tenemos muy presentes es la recuperación de la medicina tradicional no sé si con esto contesto las preguntas gracias gracias sabro Sergio en tres minutitos lo que te toca de preguntas si si hay resistencias en cuanto a la estructura orgánica del presupuesto ¿por qué? porque la propuesta que hacemos este toca aspectos muy señalados de la ley cuatrocientos cincuenta y cuatro de presupuesto y disciplina fiscal del gobierno del estado que se refiere a la discrecionalidad que tiene que han tenido los anteriores gobiernos en el tema de las adecuaciones presupuestales de un apartado de presupuesto con otro etcétera entonces si nuestra propuesta está planteada en una reconversión de toda la estructura programática del presupuesto y su correspondiente alineación al presupuesto federal pues evidentemente que si puede haber alguna algunas resistencias el tema de la comisión legislativa pues es importante su reactivación ¿por qué? porque pues en en el presupuesto tiene que ir de la mano tanto el poder ejecutivo a partir de su secretaría de finanzas con con las comisiones respectivas del del congreso presupuesto y cuenta pública hacienda y las demás este inherentes al desarrollo productivo el tema de sembrando vida pues hay un trabajo que se elaboró conjuntamente una propuesta que se hizo llegar hacia algún tiempo en junio si mal no recuerdo del año pasado donde establecimos una serie de críticas constructivas eso sí acerca del funcionamiento aquí en el estado Freddy podrá ampliar en este sentido porque se habla de un equis número de hectáreas y de beneficiarios que de alguna manera pues no aparecen oficialmente en los registros ni en los padrones de beneficiarios únicos pero también en en ese en esa propuesta en ese pequeño estudio que se hizo pues hay soluciones ¿no? el tema de inmediatamente tiene que darse la 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 promoción de la inclusión financiera con el banco de bienestar que cuya relación ahorita no está en en términos de niveles de opacidad en ese sentido entonces Sembrando Vida sí es un programa que cuya naturaleza es es importante incluso ya se está promoviendo a nivel internacional pero hace falta este que se que se tengan respuestas mucho más fidedignas sobre cuál es su cobertura actual desde el 2019 a la fecha y este en el ejercicio 2022 y la propuesta para para el 2023 es lo que yo puedo comentar en términos de estas dos preguntas que tú planteaste Álvaro en ese sentido gracias Freddy otros tres minutitos antes del cierre sí pues yo feliz y agradecido por todo el espacio este yo me quiero quedar con una conclusión este yo diría que la amapola es una forma de subsidio perverso que permitió que zonas rurales marginadas sobrevivieran como la sierra mientras que el estado el estado mexicano se desobliga de sus funciones sociales educativas y desarrollistas la dormidera social como algunos investigadores le han denominado es que no solamente mantiene económicamente a las regiones donde se cultiva sino que alimenta la desatención pública tanto la gubernamental como de la sociedad en general eso es la amapola para la sierra cuando estaba el auge los propios campesinos y campesinas no exigíamos al estado a los municipios que cumpliera sus funciones sociales como camino salud educación porque de una otra manera teníamos ingresos de la amapola hoy después del colapso es otra realidad entonces el estado tiene tiene que asumir esa función fundamental como parte de su creación de este de estado yo me quedaría con eso agradezco bastante a la red especial a todos a todos su equipo por esta gran ventana de visibilización de los temas de la sierra y del observatorio bendiciones bendiciones a todos gracias gracias freddy y antes de darle la palabra para el cierre a maria cristín y alejandro yo contestaría una pregunta última que hizo rocío rosales sobre el observatorio pues mira rocío a reserva de que te enviemos a tu correo la acta constitutiva los elementos fundamentales de la misión y visión y los aspectos conceptuales y las líneas estratégicas te diría que el observatorio fue la dijéramos la la cereza del pastel porque empezamos primero con el pacto lindavista un pacto interregional que ya lo mencionó freddy después siguió la construcción de los codepas las firmas la toma de protesta de los comités de paz y luego se pensó en una instancia que articulara todos esos procesos y de ahí nació el observatorio es decir fue un proceso de abajo hacia arriba y se decidió que fuera asociación civil muy sui generis por todos estos elementos que ya sabes porque además hay un consejo asesor y demás entonces te mandaríamos la información a tu correo para lo que te necesites y yo cerraría con una petición a la Red Cial la Red Cial ha trabajado en quesos artesanales en Sonora con nuestra amiga Mary Carmen ha trabajado en todo el tema del queso cotija ha trabajado en la lacandona ha trabajado en el té ha trabajado en el café en el nopal tanto en Mil Paltas como en mi pueblo bueno ha trabajado en arroz arroz morelos que Jessica le entró ha entrado con el amaranto en fin con circuitos cortos que ha insistido Angélica es decir ha habido muchos temas que Red Cial las ha incorporado su patrimonio cognitivo vamos a llamarle así el patrimonio de conocimientos de la Red Cial otros muchas más acciones y yo creo que y esa es la petición concreta del observatorio y yo como actor como miembro de la Red Cial que la Red Cial también adopte a la Sierra como otro espacio de debate de construcción de conocimientos y de retroalimentación y bueno después de eso le pasamos a María Cristín ya la estafeta Gracias Se fue María Cristín ¿verdad Alejandro? Creo que sí ¿nos oyes María Cristín? Llegaron los de Telmex Llegaron los de Telmex Sí Ya te vemos María Cristín ¿nos escuchas? Gracias El buen servicio de Telmex se me cae constantemente la señal entonces estoy ahora con la señal de mi vecino No solamente para decirles muchísimas gracias a los ponentes yo sé lo que les ha costado bajar de la sierra encontrar un lugar donde comunicarse hacer un espacio en sus múltiples actividades entonces y pido a los asistentes que por favor en sus propias redes y contactos den a conocer este esfuerzo la grabación será disponible en la página del ICA y posteriormente también en YouTube en la página de la red Sial entonces por favor difúndanlo para que más personas conozcan este ya ven los mismos compañeros han dicho lo importante que para ellos que se difunda y que se conozca entonces por favor pido a todos los asistentes que contribuyan a esta difusión y por fin también invitarlos a la próxima sesión pero esta tendrá lugar hasta el mes de septiembre que será una sesión de seminario permanente de jóvenes de jóvenes investigadores es decir doctorantes que trabajan el tema de patrimonialización y los temas que trabajamos en la red Sial y ya les haremos llegar las invitaciones y por favor estén atentos entonces a la red y a la página de la red entonces una vez más felicitaciones a todos muchísimas gracias a Álvaro a Freddy a Aurora y a Sergio por compartirnos estos conocimientos realmente las tres ponencias nos dieron un panorama general de la problemática en la sierra y les mandamos un gran saludo y por favor a todos los asistentes difundan esta grabación muchísimas gracias y adiós a todos bueno hasta la próxima hasta luego hasta luego hasta luego cuídense bye luego también saludos gracias saludos hola Edelmira hola